Yo no sé si recuerdas aquel día, cuando siendo solo un niño, yo asistí a tus clases de mecanografía. Yo no sé si aún lo recuerdas, pero ese niño ahora es un hombre, que ha visto a su maestra convertirse en alcaldesa. ¡Qué bonito! Orgullo que yo siento al verte, cuando sale la foto, cuando sale en portada, cuando sale en la tele. ¡Cobre tesoro! Hablando y peleando por tu pueblo, luchando codo con codo, pa' sacarlo del boquete. ¡No escuché al que critica, no escuché al que te ofende, no escuché al consejero, escuché a la voz del obrero. El que está pasando aquí calamidad, que no tiene pa' su niño un trozo más, al pobre anciano que le acaban de robar. Por Dios, saca los dientes, como hacen los valientes, expulsa a los delincuentes que maltratan a tu ente. ¡Qué bonito! Que no sean solo palabras, que con los años se lanzan, para recaudar los votos, esos votos de esperanza. Tres partidos hemos votado, tres ideas diferentes. No peleas entre vosotros y peleas por vuestra gente. Arma que con tus paisanos, mirando siempre de frente, y demuestra que esta vida... ¡La sangre ven a los vencer! ¡Aplausos! 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 Y engachida tu alma y te aleja de la luz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en alegrino de negro, tu rojo y bello corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy gracias a estas personas, que han hecho volver al paraguas, el pueblo que nace lo vio... ¡Ole, Dieguito! ¡Ole! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La primera luz del alba, volvió a pisar esta tierra, y sin vacilar, abrir mi paraguas... ¡Aplausos! ¡Aplausos! club de cabañas, un pueblo cargado de obrero y grandes trabajadores, eso lo saben en todos los rincones, de la vecina chamarilla, la crisis del ladrillo, la causa del chaparrón, pero todo lo que en todo un decarao se invirtió, un área recreativa que sigue sin funcionar, y una generación que se ha quedado de cantar, hoy yo abro mi paraguas para poder recordarte de todos los maleantes que andan suelo por tu calle, hoy mediante mi relato solo quiero recordarte que hay que levantar cabeza y pelear por levantarse, el relato del paraguas, el relato del paraguas, el relato del paraguas, el relato del paraguas, al rincón de cada día, donde siempre te veía, y me contabas las tragedias de tu vida, regrese con más penas que alegría, saber que no encontraría al amigo que admiraba y que quería. ¿Quién hizo las reyes de España que te hizo perder tu casa, que te hizo perder tu vida, que te hizo perder tu niña? La que arrancaron cruelmente de tu brazo, que llorando te gritaba, papayito de mi vida, toda la vida trabajando, porque no tenías trampa, con tu casa ya pagada y tu vida solucionada, de repente llegó esa mala mujer. Que con su arte te llegó a convencer, siendo la esposa más cana y el más infiel, el jueguito sentencia donde perdiste tu casa, donde perdiste tu niña, donde robaron tu alma. ¡Qué bonito! Mientras ella con su amante, por tu lado se acercaba, con tu niña de la mano, y en tu casa se quedaba. Aún consejo la esperanza que el tiempo diste sentencia, y recobre la alegría que mereces y se te niega, hoy de nuevo vengo a verte, aunque no estés a mi lado, y por ti estaré llorando. Por mi hermano asesinado.